En una cosa así se llama, el grupo. Nunca sé quiénes eran esos. ¿Dónde es tu tiempo? Tienes que saberlo. Me voy, me voy, me voy, estás bien lejos. Puedes dar a cabo. ¡No, no! ¡Aguanta un gato! ¡No me van a defender! ¡No me van a defender! ¡Ya tu el monó! ¡Que culpare! ¡Ey, te muero! ¡Ahí voy a ser! ¡Esto es todo, me lo que sé! Gracias por ver el video